El Estado lo que tiene que garantizar es tener a los mejores docentes, participar continuamente para que los docentes tengan una formación, una capacitación continua. No vamos a encontrar un apartado presupuestal que esté destinado para el mantenimiento de cada escuela. Tenemos que partir del reconocimiento que nosotros estamos en un país en vías de desarrollo y eso genera muchas complicaciones.